Continúa. ¿Kichu? Ya estoy bien. ¿Kichu? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, ma. Vine a decirle a Kichu que me preparará un café. Ah, yo lo estaba llamando para que cargara esta fruta. No sé dónde... ¿Qué te pasó? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Dev te regañó? ¿Te hizo llorar? Dime, ¿lo regañaré? No, no, señora. Él lo me hizo llorar. En realidad, el polvo de pimienta negra entró en mis ojos. ¡Uy, no! ¡No, no hagas eso! Aplícate hielo. Te lo daré. Te voy a esperar. Má, pídele a Kichu que me lleve un café. Ajá. A ver... Tienes que ponerte este hielo. Póntelo. Oye, ¿sabes qué? Eres la primera chica que veo que sonríe cuando sufres de algún dolor. Estoy bien, señora. Pues mi madre dice que incluso se sonríe también cuando hay dolor. Está bien.